muy buenas tardes aquí ando revisando las plantas que quemé se acuerdan en el otro día que les dije que había quemado algunas entonces aquí ando viéndolas y poniéndole remedio por eso es que pensé en compartirles miren por ejemplo esta pues yo creo que no le puse nada porque está está perfectamente bien pero a las que quemé que es que es el resultado están amarillando sus hojas y como esa pregunta me la hacen tanto de que mis coronas están amarillando las hojas que hago y siempre mi respuesta va a ser la misma remover las hojas porque las hojas ya no se vuelven a componer y a la planta les sirve porque van a retoñar más bonito yo también esta es la que se llama promotora de la paz este pues la que me también la que me y ya tenía sus hojas aquí bien este miren bien amarillas pero no pasa nada porque es este que puse pues son aceites lo que pasa que mi error fue y les voy a decir por si alguien lo pone que lo tiene uno que estar moviendo constantemente porque como es aceite ese insecticida es una clase de aceite entonces se separa del agua porque tiene que ir diluido uno lo va a revolver con agua pero se está separando entonces uno lo tiene que estar revolviendo cada ratito mucho agitando para que se revuelva yo no lo hice y además es no es tanto yo como perdí la dosis pues le puse le puse dos cucharadas pero ahora estoy viendo que me di con la del fertilizante y cada cucharada es como son dos hagan de cuenta que le puse como cuatro a un litro y medio cuando una va por una cucharada va por un galón así que fue demasiado entonces ahorita que es el remedio para estas que ya las que me solamente venir y limpiarlas miren pero se espera uno unos días para que asuavicen la hoja no hay que forzarlas si uno la jala y está dura pues ahí la deja hasta que quiera arrancarse se tienen que arrancar y cuando no están fácil hay que dejarlas porque si no este luego se empiezan a como a deshidratar yo me espero hasta que está fácil hacerlo y así las va uno limpiando miren se desprenden de lo más facilito y ahí que va a pasar pues ahí incluso está miren ahí se ven los puntitos a ver déjenme enfocar bien a ver si se puede ver bien aquí va a retoñar van a retoñar entonces no pasa nada lo único que pues sus hojas se las arruine algunas les arruine la flor y eso que estuve como con cuidado de no manchar la flor porque ya sé que la flor del que le caiga del que uno ponga la flor si si es delicada entonces eso es lo que pasó que ahorita ya están listas para tirar la hoja esta las va a tirar también miren cómo se ve de aceitosa esta también las va a tirar ya que ya que están listas pues las voy a remover porque por ejemplo a esta ya se le está haciendo el mojo blanco miren ya se le está empezando a hacer a esa no le puse esta si le puse a esta si le puse y está toda llena de aceituda la hoja y esa se le está a esa no y tiene a esas ni les quería poner porque pues como ya las tengo ya las tengo vendidas dije luego quemando pero es que si no ahorita con estos días de lluvia hay demasiada humedad miren por ejemplo a las a las bebés golden si les puse pues ya tienen su hojita lista para remover pero ahí trae una nueva y van a retoñar más rápido la primavera apenas viene así que mientras no mate uno la planta todo está bien si sólo cae en las hojas y en la flor eso se recupera es más peligroso cuando las quema uno con fertilizante ahí sí porque ahí sí es bien peligroso porque uno las quema desde la raíz entonces muchas se pueden morir pero éstas no no pasa nada ya me ha pasado es nomás limpiar las sillas van a retoñar con más ganas esta es la bandera esta es bandera así que aquí se va a tener que reponer banderita no le queda de otra por querer ponerla más bonita miren esta también una hija de rubor todavía tengo muchas hijas de rubor chiquititas así que este año vamos a estar agarrando sorpresas de los nuevos colores porque miren esta es otra hija de rubor esta es una hija de rubor está chiquitita súper chiquitita tengo unas como de media pulgada y dando flor miren ahí dice rubor chiquitita yo creo es a ver si en julio le conocemos la flor porque regularmente las hijas de rubor salieron buenas porque hay unas que se tardan dos tres años para dar flor pero éstas no esa es otra hija de rubor y éstas si están dando miren esta es una hija de la baby golden state orange pero está chiquitita chiquitita por eso este vamos a tener muchas sorpresas a lo largo de este y el siguiente año porque no todas me van a florear este año como les digo hay unas que se tardan dos años algunas hasta tres años entonces de eso de esta semilla que yo tengo ya aquí de aquí vamos a estar viendo este año y el siguiente año y dios quiera que este año también agarre semilla no se sabe miren esta es una hija del nuevo rey todas estas todas estas que están aquí son hijas del nuevo rey pero las hijas del nuevo rey también salieron buenas para dar flor miren esa ya lleva su flor y ahí dice miren estas son las últimas que me nacieron cuando yo ya ni pensaba que ya era el último ramillete de flores que pensé que ni iban a nacer que me nacieron que les dije sembré 18 y nacieron 19 es porque una no la conté porque la vi muy feita dije esa no van a ser fueron las únicas que nacieron todas 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 y saben que estoy viendo la fecha de acá y esta no es esta no es nuevo rey no las nuevo rey me nacieron en agosto fue la última flor 8 10 del 22 y eso fue lo último que sembré 8 10 del 22 y todas estas son igual todas todas están 8 10 del 22 new king entonces ahí vamos a estar esperando colores durante este y el siguiente año si dios nos permite y aquí tengo como 5 o 6 hijas de de la golden state y esta todavía es del nuevo rey fíjense y esta es de julio y vean que chiquitita y todavía unas se me murieron como unas tres o cuatro se me murieron del nuevo rey y aquí aquí están las de la golden state esta es una también me la quemé pobrecita aquí trae un botón ya va a dar ya va a dar flor porque aquí trato de dar una pero no, no, no sirvió miren golden state esta es hijas de golden state número 2 la roja con blanco que tanto nos gusta la que esperé por tantos años esa mata la esperé, la esperé esa es de verdad es una favorita yo creo de todos es yo pienso que es que si la golden state es la más preciosa de todas yo no sé para ustedes pero yo adoro esa mata todas pero la golden state no es es una favorita miren esta se llama mujer rica entonces esta yo ya la tenía se las enseñé el otro día y les y les dije que no que la agarré sin nombre porque no tenía nombre pero ahorita que esta me está dando flor estoy viendo que es exactamente la misma miren y afuera yo les enseñé una mata así entonces ya tengo que ir a marcar mi mata con el nombre de rich woman mujer rica no sabía ni cuál era la mujer rica como les digo esta yo la tengo yo creo desde el año pasado desde el año pasado tengo esta y creo que a elba a la señora elba sandoval le vendí una si no me equivoco porque le dije mire tengo dos y le vendí una entonces para que le ponga el nombre rich woman mujer rica y ahorita va empezando pero ella es muy bonita y esta yo pienso que es de la familia de bendición de padre porque como les digo tengo tengo similares son similares tengo la otra que me fue vendida como nada más como hija de patón chay pero es preciosísima es preciosísima es la que me está dando tantas hijas tan bonitas porque bendición de padre si me dio yo creo unas 20 nada más pero la otra me dio unas 100 o más una preciosura que está saliendo es esta es madre de esta así que una preciosura miren acá tengo otra esta también la quemé ya ayer le arranqué unas hojas esas todavía estaban duras tengo que esperarme a que afloje toda la hoja para removerla y pues así así están las matas están tristes ahorita porque porque la lluvia pues queremos el sol esta preciosura la quemé también a esa le acabo de poner nombre ayer porque me empieza la gente a preguntar entonces ya para tenerla ahí a esa le puse huella de dragón porque como es hija de ojo de dragón no sé quiero como que lleven este algo del nombre de de la mata madre esa se llama huella de dragón porque es también rayada bien bonita y aquí tengo esta a esta no sé qué nombre le voy a poner también es hermana rayada y aquí tengo otra de ojo de dragón tengo varias así que a ver qué nombre qué nombre se les va a ir dando miren la hija de california dream qué bonita está unas flores sotas salió a la abuela se parece a la abuela porque california dream para nada que es así pero la california sunset california sunset este es más o menos así entonces esta yo diría que se parece a la abuela pero tiene la flor grande grande bien bonita y tengo otra allá atrás aquella no salió tan bonita aquella está diferente entonces esta es la que le acabo de poner el el rey arcoiris porque tiene sus tiene sus colores esa es hija del nuevo rey pero esa semilla es de las primeras de abril está cumplir estaría cumpliendo un año ahora en abril pero sí de que salió bonita salió bonita y esa es la besos de fresa la hija de rubor no pues viene viene mucho viene mucho material para estar entretenidas este ahora en en el 2023 esta es otra semilla acuérdense esto es lo que estoy guardando para reproducir porque hay mucha gente por ejemplo que que me dice yo quiero esta yo quiero esta entonces las más solicitadas estas pues estas yo las separé para agarrar este producción de semilla porque los colores están muy bonitos pero como la gente quiere también estos colores entonces voy a primeramente Dios voy a estar reproduciendo de aquí no vendo ninguna ninguna si vendí ya vendí algunas porque porque a veces tiene uno que pues hay gente que este vendí algunas pero ya esto que mantengo aquí estas poquitas ya esas las voy a las voy a mantener para sacarle semilla esta es otra hija de rubor también está bien preciosa y como les digo rubor no es la flor tan grande y estas miren que ahí se ve la flor fácil fácil sus 3 pulgadas y a lo mejor cambian de color porque si cambian esta es otra hija de magnolia miren esta se parece más a la mata madre esta es hija de magnolia y esas nacieron la sembré en junio está muy bonita entonces estas como no tengo ya no voy a vender hijas de magnolia vendí una una nada más entonces ya ahorita ya y esta no se sabe cuál es la mata madre porque no tiene pero a mí me gustó tanto porque porque es un color tan encendido pero tiene como tiene como como les diré como matizadito de otro color entonces esta la quise guardar no se sabe ni cuál será la madre porque ahí tengo muchas matas muy preciosas y no tiene nombre entonces no las marco esta es hija de mariposa mágica pero da la flor tan grande y allá atrás tengo otras también de mariposa mágica pero hay una creo que es amarilla entonces esto esto es de lo que está seleccionado aquí para para tratar de reproducir y agarrar semilla ay no pero esta wow no me canso de verla esa me fascina porque en las orillas tiene otro color es que a veces siento que en el teléfono ni se ve si se ve poquito la orilla es de otro color esta es la otra hija de magnolia porque el charanda la vendí aquella la vendí la roja alguien me pidió una hija de magnolia y fíjense que cuando yo tuve hija las hijas de magnolia dije la primera que dije que iba a vender es como la color perla esa la voy a vender porque ahí tengo tantos colores la voy a vender ay no fue pasando el tiempo y me encariñé tanto con mi mata y que dije no mejor prefiero vender la roja dije pues tengo muchos rojos también es que a la hora de la hora se encariña uno con el color que sea acá la tengo miren la otra hija de magnolia dije ay ese color no esos colores son los que no me gustan pues no cuando se trató de decidir le dije la señora mejor ella quería esta le dije no mejor le vendo la roja esta es la otra hija de magnolia pero de esta me enamoré porque miren miren la flor sus tres pulgadotas y salió un color como les digo así como amarillito perlita pero luego se empezó a hacer como rosita entonces digo que tal que luego cambia como le dije a la señora porque todavía viene y me pide esta otra vez le digo déjeme que la disfrute déjeme que la disfrute el día que la quiera vender pues porque ellos ustedes saben las disfruto la floración un año o dos y después termino vendiéndolas todas porque pues no puede uno con tanto esta este color es el que dije voy a vender todas las que salgan a este color pues no ahora ya no como lo voy a vender si está está tan bonito pero esta es una hija de la golden stay número uno miren y era este color y ahora estoy viendo que ya acá abajo está cambiando por eso les digo que cuando uno no quiere vender este es bueno esperarse la segunda floración porque luego se hacen se hacen más bonitas golden stay número uno y es esa también esa también la voy a conservar porque miren la forma que lleva de abajo es bien difícil bien raro agarrar esta forma lleva sus cuatro esquejes desde abajo o sea le va a dar muy bonita forma a esta corona porque casi la mayoría crecen como esta el tallo largo miren la mayoría entonces estas que crecen así no es fácil no es fácil y ahí uno debe de conservarlas conservarlas porque van a tener bonita forma esta es otra de mis semillas que también se me hizo tan tierna tan bonita y también es color claro de los que dije todas las voy a vender esos colores no pues ya no vienen y estoy vendiendo vendí muchos hay una señora que vino que viene ella viene en persona y lleva dijo ya lleve muchos encendidos ahora quiero puros claritos y empezó a llevar puros claritos esta esta se llama espérenme green planet planeta verde esta es una hija de trillón es una floresota y a veces las echa en campana y es ese color también pero cuando tiene sus racimos es lo más bello que puede uno mirar luego ya tengo la estrella de david que también ya está dando flores estrella de david llevo chiquitas yo creo van a estar listas por ahí como para julio porque pues ahorita las plantas no están creciendo ya están plantadas desde el año pasado pero están chiquitas yo creo en julio estrella de david es una planta que voy a seguir reproduciendo porque todavía tengo personas que la quieren y no sé yo no sé cada quien tiene sus gustos pero para mí estrella de david es más bonita que ni trillón porque trillón casi no echa verde y a mí me gusta que echen su buen triángulo verde esa es la diferencia y trillón es como más no sé es otro colorcito pero estrella de david me gusta porque su triángulo verde lo echa más grande por eso así que pues todas las hijas de trillón son bien bonitas pero estrella de david es nieta aquí está la golden ruby también ya que ya lleva sus flores golden ruby ya ven la floración de verano es bien bonita entonces así están así están las plantas miren dije les voy a compartir unos minutitos y resulta que ya estoy aquí esta es una hija de sunrise miren qué preciosura esa la agarré cuando el año pasado la acabo de comprar el año pasado yo creo que en septiembre fue de las últimas compras pero está preciosa y eso que vendí como no sé cuántas de estas vendí como unas tres mandé una para raskin florida muy bonita preciosa pues es que no no se puede yo mi casa mi casa es grande pero no como para tener tanta planta cantidad tan alta así que pues no otra vez aquí está esta es la que se llama la baby baby golden stay orange esta miren la baby golden stay anaranjada vean la flor jumbo jumbo porque yo nunca se la había visto yo la había visto en mediana pero no aquí está aquí está la flor en jumbo como por ejemplo verano caliente cuando yo compré verano caliente traía la flor chiquitita como de una pulgada y media yo dije pero estaba tan bonita que yo dije que me importa que tenga la flor así chica no cuando verano caliente me dio flor aquí verano caliente es una floresota de tres pulgadas preciosa la golden ruby todas fíjense que todas todas las hijas de golden stay hasta ahorita yo no hay una que diga no está bonita todas están preciosas por eso si si son caritas son caritas porque pues son calidad están preciosísimas y no hay fíjense y no hay yo yo agarré poquitas el año pasado y muchas de mis clientes ya tienen pero no 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 todas las que quisieran otra muy buena mata es la pink zebra zebra color de rosa yo estuve vendiendo porque tenía como cinco el año pasado estuve vendiendo no sé cuántas vendería no sé no sé si tengo dos o tres o solo esta es que el año pasado casi estuve vendiendo todo pero esta es muy preciosa es una mata digna de estar en la colección la cebra color de rosa ahí se ve preciosa tenía una porque me han estado preguntando por esa si tenía una pero yo creo que la vendí porque casi siempre que tengo una acabo vendiéndolas porque esa siempre está solicitada preciosa es entonces qué más la este esta es cómo se llama cascadas del bosque esta también es una flor jumbo súper grande muy preciosa también como les digo este para la semilla tiene uno que que tener de las mejores ya ven ahorita ustedes están viendo mis semillas cómo están saliendo de la que era de algo que era flor así grande pues hasta salen más grandes más grandes tengo aquí esta que se llama esencia de rosas muy bonita esencia de rosas es preciosísima aquí va empezando apenas lleva sus cuatro flores muy bonita esencia de rosas y esta y esta es una golden stay esta este ya está vendida es de la señora magdalena preciosa grande la mata ya con su esqueje ese esqueje está listo para cortarse y tengo otras cuatro pero también todas las golden stay están vendidas ahorita libre no me queda ninguna no me queda ninguna están vendidas este este año este año voy a conseguir me van a vender no sé unas 10 12 ya después que que pase un poquito estos días me dejan saber quién la necesita todavía porque voy a si voy a tener voy a tener después de que entregue estas yo creo como a mediados del año voy a tener unas 10 unas 10 la señora ya me las prometió así que yo pienso que si si las voy a tener bueno entonces me voy a despedir porque saben que afuera no quiero ni ir siquiera está haciendo frío está haciendo frío les iba a enseñar lo quemado pero pues ya ahorita les hice su recorrido con las flores ya nomás que caliente el tiempo para ponernos a trasplantar esta es otra de las que quemé un poquito ya le quité las flores viejas pero acá lleva sus botones miren no es que las matas saben que pues si tienen tenía yo que pasar esto para tener las saludables pues lo paso lo paso porque no quiero que se me vayan a a poner mal en primavera porque ahí si está peor porque el año pasado yo no yo no agarré semilla durante la primavera yo ya agarré semilla en verano como de junio en adelante es que yo empecé a agarrar semilla estoy haciendo mi video señora cristina estoy viendo me acaba de llegar su pago muchas gracias mañana primeramente dios le estaré enviando sus plantas hoy llovió y así con la tormenta fui a poner los pedidos cuando me levanté mi primer pensamiento fue decirles está lloviendo mucho está una gran tormenta mañana les mando sus fotos pero luego dije no no voy a hacer mis órdenes en un ratito que deje de llover me voy a ponerlas porque hay una señora que me dijo mis plantas se me dañaron me estoy empezando a deprimir porque no tengo mis plantas necesito que me lleguen rápido porque siento que me voy a deprimir entonces eso eso me recordó y dije no tengo que ir a ponerle sus plantas a la señora para que le lleguen esta semana rápido y así lo hice fui me puse este hice mis cajas en cuanto estaba lloviznando más despacio me fui y dije ahí me voy a quedar en el carro cuando pare de llover me bajo a poner las cajas y has dicho y hecho así lo hice y miren ahorita no está lloviendo nada de haber sabido hasta me espero pero a veces uno piensa y no es que piense sino que casi la mayoría de las veces es así en las tardes llueve más más duro más fuerte entonces por eso me voy a ponerlas aquí está un pedido este se va a ir para carolina del norte estamos esperando que pase la la lluvia el frío pero esas se van a esas se van a ir para allá esta es una de mis semillas una matizada jumbo miren que grandota se ve la flor bonita pero pues esa ya está vendida esas se van esas se van aquí estaba otro pedido pero no me llegó el depósito las vendí las vendí entonces porque a veces que tal que así nada más las dejan entonces no llegó el depósito eran siete plantas quedan tres ya si si después la señora me hace el depósito pues le repongo sus plantas pero para entregar yo necesitaba y las las vendí entonces me voy a despedir gracias buen día les voy a estar informando que sucede con la tormenta sigue su video de la fecha de siembra de esquejes pero ahorita pues como no estaba planeado yo nomás vine a ver los daños de la tormenta porque aunque las tengo encerradas miren cómo se ven las maderas de mojadas este les ha caído agua yo no sé cómo sucede todo está bien tapado miren todo está bien tapado pero llueve y ellas agarran agua entonces vine a ver pero no ahí van bonitas porque una es menos no están directos es menos y estas aunque están chiquitas ya están empezando a dar flor miren esta es la divina providencia miren qué preciosura de mata y les voy a enseñar la mata grande para que vean que tiene otro tono porque los y ya me iba a despedir ya me iba a despedir pero es que ay cómo pueden cambiar tanto acá está empezando esta es la mata madre esa es divina providencia tiene que ser un color fuerte en un video en un video el último video de diciembre del 2021 ahí les hice un video donde les enseño divina providencia está bellísima en diciembre del 2021 ahorita esta pues va empezando hace unos días terminó pero toda la floración fue amarilla amarilla y yo dije cómo que amarilla y ahorita esta es divina providencia y miren qué color trae pero esta es hija de la dulce pavo real miren los tallos qué gruesos me encanta esta es como les digo es hija de la dulce pavo real y trae otro color muy diferente al que tiene acá la madre pero es la misma eso sí se los aseguro que es la misma y me encanta su tallo entonces ahora sí ahora sí porque si no no yo es que yo aquí me puedo pasar las horas viendo porque la reviso todas esta es rosario esta es rosario porque a veces me mandan en privado señora usted nos enseñó una mata que se llama así ya no la he enseñado así de varias me mandan a veces preguntar qué pasó con la mata no esta es rosario aquí está mi mata estaba en un bote de tres galones pero estaba muy descuidada porque la tenía fuera entonces la acabo de recoger yo creo hace como un mes porque ella el año pasado aquí me dio flores preciosísimas entonces este rosario es una mata divina también pues la gente que la conoce en facebook tengo las fotos cuando se las enseñé en facebook se enamoraron de mi mata rosario es bien bonita pero ahí la llevo saben no ha sido como tan como les diré tan buena para crecer porque esta es de semilla del 2021 pero es como de no sé qué mes 2021 y no ha crecido tanto pero aquí ya se está componiendo ya se las estaré enseñando ahora que tenga su floración la flor también grande como de tres pulgadas y un color de rosa preciosísimo bueno entonces ahora si me despido porque luego cuesta mucho subir el video casi casi prefiero hacerles otro ya que les haga la fecha de siembra pues ya les enseño otras porque a veces me enfoco en una y faltan otras por ejemplo esta es la hija de la golden stay número 5 y así como esta pues me faltan muchas de especificarles cuáles así que mejor para el siguiente gracias y buen día